Bueno, cuéntales lo que me contaste Ah, vine al hotel con mi papá Su novia, mi abuela Pinocho y Charlie ¿Charlie? Hola, ma ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Estoy en el baño y no me siento bien, mamá No, Marga, dile a tu mamá que te sientes muy bien Ah, sí, 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 me siento bien Me beso los dedos y yo chau, sí ¿Podemos visitar a mi papá para que se conozcan de una vez? No, no perdemos nada, ¿no? No, el novio soy yo Bueno, ¿qué se le iba a hacer? Nosotros somos la banda de los hermanos mayores ¿Ah? Soy Lili Yayo Papá Charlie Él es Diego Todos éramos felices Hasta que los seis tuvimos hermanitos menores que nos arruinaron la vida Iván es muy especial ¡Prepárate para morir! Y eso Voy a tener un hermano Le tiro arena en los ojos Dentro de poco todos se van a olvidar de mí Ahora van a hacer así las cosas, Margarita ¿Puedes dejar de tratarla como si fuera una bebé? Es que es mi bebé Pronto va a crecer y después ya no va a querer ni hacerme caso, ni verme, ni nada Ellos no nos querrán, pero nos tenemos a nosotros Solos contra el mundo Por nuestra libertad ¡Voy a nuestra libertad! Margarita ¿Quién va a ganarlo? Yo Quítale la mano encima Me gusta mucho que los cuatro seamos una familia Margarita, ¿dónde vas a estar y con quién vas a estar? En la playa Con mi novio ¡Guarda en él también mi corazón!